Muy buenos días, soy el Capitán de Policía Nelson Barillo, pertenezco al Distrito Machala. Cuéntanos sobre los resultados de los operativos de imputados en el Distrito de la Ciudad de Machala, por favor. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero ascenderles un saludo cordial por parte del Alto Mando de la Policía Nacional, quienes día a día están pendientes de las actividades que nosotros realizamos como distrito. Es así que el Distrito Machala, en la productividad que lleva desde el primero hasta el 7 de julio del presente año, ha tenido grandes resultados, los cuales demuestran y son realizados por el personal que elabora en este sector. Dentro de todos estos resultados que nosotros hemos realizado, tenemos operativos ordinarios, los cuales nosotros los llamamos enjambres, fénix, etcétera, con un total de 308 operativos a lo largo de esta semana. Dentro de estos operativos hemos tenido resultados, los cuales son personas detenidas por varios delitos, tenemos un total de 12 personas. Personas detenidas por boletas, tenemos una. Detenidos por diferentes contravenciones, tenemos dos. Dentro de los vehículos, nosotros hemos recuperado tres vehículos y hemos retenido, perdón, hemos retenido tres vehículos y hemos recuperado un vehículo. Motocicletas, cinco motocicletas recuperadas. Retenidas, hemos tenido tres motocicletas. Armas de fuego a lo largo de esta semana, hemos tenido tres armas decomisadas y fueron citados también tres locales comerciales. Como les mencionaba, estos son, estos resultados son productos de los operativos diarios que nosotros tenemos como distrito y que son operativos analizados de acuerdo a la CMI, que es las estadísticas que nosotros tenemos de los índices delictuales que mayormente están pasando aquí en la provincia, en el distrito. Es importante mencionar que el día de ayer tuvimos dos operativos de importancia. Uno de estos es que miembros de las Fuerzas Armadas en el sector de la Primavera observan a una motocicleta, los cuales tenían dos ocupantes. Uno de ellos los apunta y, haciendo el uso progresivo de la fuerza, miembros de las Fuerzas Armadas proceden a neutralizar a estas dos personas hiriéndole a uno de ellos a la altura del muslo izquierdo. Producto de eso, este ciudadano fue trasladado inmediatamente a una casa de salud donde fue prestado el respectivo cuidado, pero por producto del impacto, después de unas horas falleció. Como resultado de esto, pues hay una motocicleta aprendida. Tenemos también el arma de fuego que se encontraba en instantes con los ciudadanos y un ciudadano detenido, violento, y el señor que se encuentra ya oxiso. No les puedo dar más detalles debido a que todavía no pasa una audiencia de flagrancia de este hecho suscitado. Pero es importante mencionar que minutos antes de esto, en el sector de la Iberia, se produjo un robo. Entonces, las investigaciones están por verificar si tienen relación estos ciudadanos con el hecho que había pasado. Lo que sí es que la Policía Nacional, a través de un eje investigativo como es la Policía Judicial, con un buen levantamiento de información, un buen manejo de fuentes de información, logró ubicar un vehículo que de igual forma, minutos antes, participó en el robo del sector de la Iberia, logrando allanar en flagrancia a un inmueble encontrando en el interior de este a un vehículo con las similares características que mencionaban que ha sido parte del robo del sector de la Iberia. De igual forma, como resultado de este allanamiento, se tienen varios indicios. Dentro de estos se encontraron 17 terminales móviles dentro de este inmueble donde se llenó. El vehículo marca Hyundai, modelo vino, el cual, como les mencionaba, tenía presunciones de haber participado en el hecho que les comentaba minutos antes en el sector de la Iberia. De igual forma, estos dos ciudadanos, porque se detuvieron dos ciudadanos más en este lugar, están puestos a órdenes de la autoridad competente y estamos nosotros a la espera de la audiencia de flagrancia. Gracias. 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 Gracias.